Música Buenos días y bienvenidos a Vlogmas Días 5 Estoy ya estrenando uno de los pijamas que os enseñé ayer En el que os dije que no era como yo me esperaba Pero en realidad ahora creo que es el que más me gusta Súper suave y he dormido calentita pero sin agobio En el caso que voy a desayunar y me he dado cuenta de que en el vlogmas de ayer No había ninguna receta ni para desayunar, ni para almorzar, ni para cenar, nada Así que me siento un poco en deuda y vamos a hacer un desayuno un poco diferente Es algo que no he probado nunca Pero lo he visto en el Instagram de Real Foodin Postres A ver, en Real Foodin tienen el Instagram principal, digamos También tienen uno vegano y también tienen uno de postres O bueno, desayunos, dulces para cuando tú quieras Que yo que soy golosa pues me encanta Y mirad que fit más precioso tiene Bueno, tengo un 1% de batería Total que desde hace un tiempo hacen una cosa que se llama Baked Oats Bueno, es que hay de todo aquí Donuts, mac cakes, muffins, de todo Vale, aquí está Pues los Baked Oats son como unas gachas Como lo que hice el otro día en la cazuela Pero se hace en el horno O ya sabéis que yo uso mucho la airfryer para cosas individuales De forma que como que se seca más Y no queda líquido, sino que queda como un bizcochito Y os enseño este que precisamente no es el que voy a hacer Cuando me he levantado hoy me he puesto a mirar Instagram Y siempre dicen que es algo que no tienes que hacer Pero yo algo siempre De hecho diría que es lo que me despierta, ¿no? De primeras Bueno, yo tengo ese hábito pero no debería recomendarlo Aquí siempre te guardas lo que quieres para después Y me lo voy a hacer de manzana O sea que va a ser muy parecido al porridge del otro día Pero vais a poder ver la diferencia de textura Así que vamos allá A ver qué tal se ve ahora Hombre, esto es otra cosa Estos son los ingredientes He cambiado alguna cosilla Por ejemplo, 40 gramos de harina de avena Que yo he puesto 30 de harina de avena Y los otros 10 son de copos Para que tenga un poco de textura Necesitas una manzana que además va con piel 120 mililitros de leche Canela Aunque yo estoy utilizando la bebida vegetal de Lidl Que os enseñé en otro blog más Que ya tiene canela Es que esa bebida sabe a polvorones Le voy a poner encima kiwi para sumar más fruta Una cucharadita de levadura química Y un puñadito de avellanas que vamos a trocear Vamos a comenzar por la manzana Tiene que estar lavada Y la vamos a cortar Lo que se suele decir cubitos Pero que no tienen que ser cubos perfectos La mitad la vamos a reservar Y esta otra mitad la vamos a triturar Se me ha ocurrido que lo voy a hacer en el vaso batidor este Vamos a poner las manzanas Con la leche ¿Os acordáis quién se enseñe esto? Se cierra Damos la vuelta Ponemos aquí Y simplemente es apretar Como en mi caso es un desayuno Y no un postre No le he añadido la cucharadita de dátiles Que ellos sí Me voy a pedir por navidad Me voy a comprar, no sé Recipientes de horno un poco más pequeños Así como individuales Porque vaya Y aquí vamos a poner La avena Con la mezcla de la leche y la manzana Y mezclamos esto muy bien Añadimos la manzana restante Se me olvida el polvo para hornear Voy a trocear las avellanas Y esto también para adentro Ya tenemos el plato listo Vamos a ponerlo aquí Y en la airfryer Durante 11 minutos Entre 10 y 12 Sí, a 180 Y nada, 10 minutitos Hasta que este esté listo Y mientras voy recogiendo Que mirad En un momentito La que se lía Por cierto Si vais a León Este es un maravilloso souvenir Que os podéis llevar De vuelta a casa La marca es La Praviana Y nosotros lo compramos En una tienda Que se llama así Vaya Que hay dos o tres tiendas Allí en León Y es que son las mejores avellanas Del mundo Vienen con cáscara Pero están algunas como rotas Entonces no es tan difícil De pelar Le quedan dos minutitos Vale, iba a decir En lo que eso termina de hacerse Pero ya ha terminado Vamos a ir con el calendario De adviento Que ayer se me olvidó Por completo Es que en ningún momento Del día Se me pasó por la cabeza Que tenía que abrirlo Tocaba el 4 Que es este Que son dos animales No identificados Sirviéndose el té Y me ha tocado Uno diferente Este es para la garganta Voz Clara Se llama Y como os dije ¿Dónde está? A ver Pone Tiene regaliz Hinojo Canela Cáscara de naranja Jengibre Tomillo Guardolobo Aceite esencial de naranja Aceite esencial de limón Cardamomo Pimienta negra Clavo Cúrcuma Pues este es el de ayer Que es el que me voy a tomar Con el desayuno Y la frase del día Es Cada día puede ser Un nuevo principio Ahora el día de hoy El 5 Me creía que iba a ser el mismo Por el color Pero no Sweet chili Deja que tu necesidad Sea ayudar A los que te necesitan Vamos a sacar esto Del air fryer Wow Mirad que pinta Que doradito Esto hay que sacarlo Con un trapo Ahora le voy a poner yo El kiwi por encima Y tengo aquí algunas más Por si acaso Las avellanas son de mis favoritas No puedo evitar comérmelas Y las tengo delante Le voy a añadir un poquito De panela A la parte del kiwi Para que se integre Un poco en el plato Y el desayuno Ya estaría ¿Qué os parece? Yo creo que tiene buenísima pinta Vamos a ver Qué tal está esto Ah mira Por dentro Si que está liquidito Creo que igual Yo le he echado Demasiada leche Pero oye Me gusta así Precisamente De hacer errores Es de lo que suelen salir Las cosas al final Ya sea que sabe este plato Sabe totalmente Cuando mojabas las galletas En leche Y se te acababan poniendo Blandísimas Pues a eso Y además es que la textura Es igual Está buenísimo De hecho mi padre Que sabéis que le encanta El porridge Le tengo que hacer esto Mirad aquí Es donde he colocado Super céntrico Me ha quedado El tapiz que compré ayer Y me encanta Como cuando está la luz puesta Lo ilumina directamente Os enseño que estoy Como haciendo la maleta Pero sin maleta Porque tengo que ir ahora A buscarla a mi casa Creo que me voy a llevar Estos dos pares de zapatos Las botas de agua Por supuesto Por si llueve Y las vans Por llevarme otro tipo De calzado cómodo En cuanto a la ropa Que voy a llevar Ahora mismo Se ve todo de color Como muy uniforme Queda todo muy bien junto Voy a llevar seguro Estos dos jerseys Uno de cuello vuelto Uno que no Este me lo llevé a París La última vez De hecho Llevo dos gorros El pijama que voy a llevar Es este También llevo Una camiseta de cuello alto Y hoy me las tengo Que comprar térmicas Llevo un pantalón de cuero Y un pantalón de chándal Para Disney Una sudadera Voy a llevar estos dos abrigos Uno de estos acolchaditos Y este de pelito Y eso es lo que tengo Pensado de momento Llevo en casa toda la mañana Precisamente porque estoy esperando El paquete de Amazon Con los chupasqueros Que los tengo que meter En la maleta así o así Y el paquete de Zara De Black Friday Y no era para ninguna De esas cosas Pero aunque no sean esas Obviamente estoy Súper contenta de recibirlas Lo primero es esto Que ya lo he puesto por aquí Porque he hecho una foto En Instagram Para enseñaroslo así De primeras Es de parte de Cheers Y me parece un regalazo Mirad Me han dado un álbum De fotos Con esta foto de mi en Nerja Creo que en todas salgo yo sola Es que apreciamos la calidad Por Dios Y me flipa tener un álbum De mis fotos Mira esto es de la Navidad pasada También me han dado Un montonazo De fotos también de Instagram Pero en este formato cuadra Me venían aquí dentro Ah no no Estas son otras Estas son más pequeñas No de estrechas En un sobre me venía Esta foto Que es bastante reciente Y por detrás la dedicatoria Que tenéis 5 euros de descuento Por si ahora para Navidad Pues queréis hacer algún regalo En Cheers Luego me han dado cositas Como para poner las fotos Este marco de madera Y este kit Que son las pinzitas pequeñas Para colgar Y unas luces Y lo más navideño Es que me han regalado Dos calendarios de Adviento De chocolate Y uno es de productos De Kinder Tienen Kinder Bueno Bini Kinder Choco Bons Y el otro tiene Ferrero Rocher Y Raffaello Es que decidme Que no es una estampa navideña Yo aquí con el árbol Abriendo las cosas Y también he recibido Un paquete de parte De Just Eat En el que me daban Esto que creo que es Como un termo Tiene esta parte arriba Si me sabéis decir Que es Monísimo tipo madera Y también esta fiambrera Con los cubiertos de madera Me viene un código Para canjear en Just Eat Pero nosotros Antes del viaje No vamos a pedir comida Porque preferimos Ir gastando lo que tenemos En la nevera Y aparte sabemos Que no vamos a comer Muy sano durante esa semana Así que me lo reservo Para cuando volvamos Que vamos a necesitar ahorrar Por fin La manera de abrir el paquete Es bastante más Rosa potente De lo que parecía Y el otro chubasquero Que es blanco Muy guapa He venido a mi casa Este es mi antiguo cuarto Y resulta que aquí También tengo un paquete Ya me parecía raro Porque yo ya siempre Doy mi dirección actual Pero este viene De Vogue Eyewear Que ya tiene En mi dirección De hace tiempo Uf, con una mano Es muy difícil Pero bueno Qué mono Oye, me encalado Tipo cat eye Siempre mis favoritas Ay, que hay más cosas Pero bueno, ¿y esto? Es una bolsa Para mis compritas Pero versión navidad Y supongo que estará La funda o algo En efecto ¿Ah no? Ay, no puede ser Al viaje del tirón Oye, adoro Estoy yendo ahora A hacerme las uñas A arreglarme esto Este es el sitio En el que me las hago Me las hace María Que está ahora mismo dentro Y ya es la tercera vez Que me lo hago con ella ¡Suscríbete! 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 A ver, os voy a hacer un recuento De lo que ha pasado Desde que estaba en el salón de las uñas Hasta ahora Que he tenido un problemillo con la cámara Lo primero Os enseño el resultado Que me flipa Como voy a Disneyland Pues obviamente Tenía que ir un poquito con la temática Yo siempre, siempre soy muy neutro Me pongo siempre en Nudes La propia base con la que se construyen las uñas Era nude Entonces la mayoría están sin pintar en sí Menos esta que sí está en un color como topo Espero que se aprecien Porque es como un jersey Pero con las caritas de Mickey Este de aquí El anular Tiene relieve Y está matificado Y este Es como si fuese también los jerseys Que suelen poner como renos y tal Pero con la cabeza de Mickey Y así pues voy tematizada Pero sin ir recargada Luego me he comprado en Decathlon Esta camiseta térmica Que era de la parte de chico Porque no había ese en la parte de chica Pero vamos yo contentísima Y leggings también Pero bueno Ahora parece que voy a hacer un atraco Otra cosita Es que ya tengo Mi mascarilla fresca de Lash Gratuita Por haber dado 5 botes vacíos Lo que contaba el otro día Le he dicho que tengo la piel seca Así que la chica me ha recomendado esta Que se llama Glen Coco Debe ser un juego de palabras De la peli de chicas malas Ahora en un ratito la voy a probar Pero vamos Pone que tiene manteca de almendra Y cacao en polvo Y eso ha sido todo de momento Tengo unos aguacates que utilizar Así que voy a poner unos totopos en el horno Me he preparado aquí para meter en el horno Dos tortillas Una la he cortado en forma de totopos Porque me lo voy a comer con este aguacate Que tengo machacado Ahora le pondré un poco de ajo en polvo De sal y lima Y a la otra tortilla le he puesto Unos tomates cherry Queso azul Y un poco de yogur griego Y cuando ya esté horneada Por encima le pondré la rúcula fresca Lo voy a tener a 170 grados No sé si serán 10 minutos Y ya estaría Justo lo que he tardado en cambiarme La rúcula Y ya estaría la cena Que pinta oye Os enseño que este es mi comfort show Digamos La típica serie con la que te sientes súper cómodo Digamos Que cuando vas a ver algo sola Pero tampoco vas a tener la atención 100% ahí Pues a esa vas Se llama Superstore Voy a por la temporada 3 Y mira que son bastantes capítulos Y resulta que el creador Es uno de los guianistas de The Office Y yo creo que esta ya es la forma perfecta De terminar el vlog Que me he puesto a probar la mascarilla Que me han dado Mañana es nuestro último día entero en Sevilla Que espero que os haya gustado Mucho, 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 mucho Este vídeo Y nos vemos mañana Merry Christmas everybody